duros bienvenidos al día 2 en alicante ayer salimos y nos hemos levantado un poquito más tarde pero estamos yendo un poquito a por el desayuno al mercadona y bueno hoy toca día bastante god que toca día de posin y de ching a unas burles que están que te cagas así que nada de caminito al mercadona y a empezar el día por cierto si habéis visto el día 1 es uno grandes y espero que se haya molado mucho para cosas básicas en la cesta de mario fin monster coca-cola y obviamente pan y tu huerta fin callado y yo que eso que nos va a hacer unos macarrones huevos al suelo también yo entramos dos con dos o el plan de hoy por favor comentarlo 4 una máquina es clóbulo comenta el plan de ipa titán playa y chismil y burger por dios hostia total camp ritual para un marado monstercito y a darle a la bach caro no se le está grabando todos los días tuve lo que es a mi mochila hijo de puta además que yo entro con huertas entonces esos straps son para mí pero tú no es con el desito la previa pa back day muy bien bien focalizado mario ahí lucha la le va a estallar la tripa un poquito de silro ahora para trabajar bien la espalda alta que es clave en las poses de espalda y pero el huequito este que tiene que dar la tripa y te y te mata el mejor el de colisión para además algo muy guapo que está es lo de la barra arqueada como veis ahí que te da ese plus de recorrido y una barra recta igual no te no te da no te da ese plus de recorrido y una barra recta igual no te da ese plus de recorrido y una barra recta a lucha esas eh a remalo como puedas eso no 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 se te lia pa hostia joder se te lia pa me quedé colgando bueno chicos back day ya hemos hecho un par de ejercicios el jalón ese que es megagot osea de lo mejorcito que he probado luego este cirro que bueno no me disgusta y por cierto estaba maderman cuando hemos entrado pero iba mas agresivo tu que un puto tigre osea le teníamos al agua cuando estaba haciendo el jalón y se sentaba al pavo así super full concentrado osea autista en plan no quería hablar con nadie y le vamos a pedir una foto pero en plan es que estaba al lado pero no hablaba con nadie hemos respetado hemos respetado era plan de rayarle porque estaba full concentrado que compite mañana pero bueno nos hemos quedado sin la foto este adri y Alex si que se la han hecho pero me han dicho que iba todo agresivo pero bueno a ver si viene otro top que ha pasado mario ehhh estoy probando con dos disquitos tal y digo guau huerta pesa poco tal va le digo súbeme un poco disco de 20 oh oh y callao me dijiste que pesaba poco pues toma un disco de 20 jo 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 ehhh que dice ese gordo tu ? nah eso no lo saque en verdad jajajaja vale mario vale concentrado agarra bastante bien esto eh Muy bien ejecutado Vamos, venga Hostia, pesa, eh Bien, eh Pesa, ¿no? Hostia, bro, hombre Tengo que me subas un poco, digo, disco de 10 pa Me pones disco de 20, o sea, out Te callas Buscamos que sea full estable, ¿vale? Este remo en T Así que no Vamos a darle Va, Huerta, humillame, va Venga, va Demuestra que no pesa No, Huerta Uh, ¿cuántas huertas? 9, 9 y media Pero 9 Venga Vamos Tira Va, terminala Otra más De las mejores máquinas de gimnasio, si no la mejor para espaldas Este remito así un poquito bajo Mega God Buena Huerta Buena Huerta Vaya Donatello Buena Huerta Es que va muy bien Va muy fina Y donde tiene que ir, eh Y encima al ser todo el rato una polea En plan, mantienes todo el rato la tensión constante Como por el gusto pensé que el tiro me daba unilateral El fucking go Vamos El entrenito ha acabado Ahí está la música muy alta Pero vamos a hacer el Posing Let's go Me van a dejar chiquito Pero es lo que hay pa Salita de posing pa Hostia New walkers do Hostia No puedo quitarme la espalda Y aquí regulamos un poquito Lo que vienen a ser los prohibidos La lupa Bueno, bueno Aquí va la gente agresiva, eh Se está pegando un mes Y en el mes se ha ido Todas las poses De lo que me lo hace Si me relaja El primer trabajo ¿Pero qué? Exacto Se coge mucho el de Ahí Se lo cuesta Hace medio baño Y te haces todo lo menos así Que mejor que en cojillas Ahí Relajado De la mano Medio gigada De la mesa Vale Vale De la mano Y aquí De la mano ¿De la mano Esta región Te вполне gibi Porque a medio이다 De arriba De la mano ¿Pero qué es lo que se espera Es que aquí A ver Ya no Hay un costado A ver Vamos Con Chiquito careless y ah 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 i Uy, te va a cargar. Mira, le siento bien, le siento bien. Si te ves muy bien aquí. Te voy a poner la puerta. Ahí. Vale. Me voy a ir con la espalda. Que me ha perdido en tu casa. Va. Uy. A ver, eso no queda por la puerta. Ahí está. Abachate un pulmón. Con las piernas sentadilla. Y... Eso es. Muy bien. Ya, 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 ya. Es una venada, es ahí, eh. Bien, bien, bien. ¡La palabra! Se está cortada. Está así. Está así. Me queda la canción de frente. Y seis, seis. Ahí, bien. Pero no sé que se trae aquí. No, no, me haces falta de las piernas que va. Vale. Se ha hecho este. Aquí muy bien. Sí, pero cuando no hay cuidado. No hay que tomar. Sí. No hay que tomar. Sí. Está muy bien, eh. No hay que tomar. Va a chocar. Ha chupado, eh. Ha chupado. Muy bien, muy bien. Va, yo lo tengo aquí. ¡Ostias! ¿Y el hombro? Si te salgo cae un poco en el dos sal, en las gambitas así, mira la grandísima. Si yo saco dos sal y abrito el hombro, sale más de afuera. Si sacar dos sal y apreciar el hombro, ¿sabes? Pero si... ¿Cómo puede ser? Si de espaldas estás al hombro... Si de espaldas... Si de espaldas... Si de espaldas estás al hombro... Si se quiere ver con el hombro... Este corto... No, no, no te escucho. Este es el hombro. 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 ¿Alex? O sea, la se me relaja. ¿Te cargas? ¿Porque si se me reviste? ¿Se me puede ver bien? ¿Pero si acabas así? O sea, es la más que... O sea, es que podemos sacar la otra a la tal. Si para ver mejor. Es un hombro que me lo traje. Es un hombro que me lo traje, si es un hombro que me lo traje. O sea, es que me lo traje. ¿Esta lo veo ahí? Ah, no. Si le haces la mejor que pasa con una de las... Si me estás sacando toda la... Si me estás tirando un poco para acá. ¿Sabes? En vez de los hombros. Si me estás tirando un poco para acá. ¿Sabes? ¿Sabes? Eso es ahí mejor. ¿Sabes? está sacando un poco de cáncer tienes que meter este lado abajo o a la misma altura yo tengo que hacer así ya pues no el peso tiene molestia pero no vamos a mirar para ello este lado has tirado este lado has tirado ahí yo lo he dicho mejor ahí a ver si mira gracias está mal está mal está mal está mal que no no se tiene que ver este tienes que inflar arriba todo lo posible ahí viene va bien y ahí igual de abajo así 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 los hombros o sea en vez de ir así recto claro ok como aquí si 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 no 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 así no no así ni 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 José Martínez es topado Me metiendo mis 40 kilos en la auto Toco el reporte y te mami No me meto en la auto No me meto en la auto 8 horas Para ahora es el de la carga Yo tengo que Lo mejor para el final Tengo que hacerlo también Tengo que hacerlo de otra manera En vez de hacer así Porque en la carga así Me voy a tomar 3 El movimiento este hacer así No me voy a sacar Como que hace así De que me dices Ya te estoy en un momento Mientras la carga ¿Sabes? Tengo que sacar la manera de cargarla en blanco Que es así Y si te giras al principio un poco Y lo voy a rectificar Si te giras al principio un poco La jarra, la jarra, la jarra Que la jarra es La jarra me vale a la paz Bueno Que la jarra me he cal rifle Todo La jarra me vale a la luz Y la jarra me vale a la luz También a la enviarse La jarra me parece quitarle No está grabando A ver si nos vamos a poner esto, creo que lo hacemos, no, pues le tiramos para allá. Espera un par de cuatro meses. Un par de cuatro meses que tuve. ¡Hostia! ¿Eh? Para cuatro. Espérate, que me tiro a los prohibidos ahora yo. La de Nato es que yo... Es que ella en sanidad porque ella... Quiero. Ya, te vas a escuchar. ¡Uff! La salsa muy good, eh. A ver, voy a comer yo. Los pequeños muy buenos. Con la salsa mejora, ¿no? Sí. Con la salsa fácil. Eh... Bueno, voy a comer. Sabe bastante a quesito, eh. Sabe bastante a quesito, eh. Eres, todo más complicado. Es verdad. Es bueno. Un tubos. Ya más en el fondo, antes de mí ¿cómo luchas? Sí. Es scrambledito bien, taken ya como un. ¿Qué tal Mario? ¿Pesa o no? ¿Pesa o no? A ver. ¿Qué es lo que me parece? O sea, la carne tampoco es que sea mea voz, o sea, está buena porque al final es carne más y tal. Yo la mejor amorosa que me comía tiene el pancho. Yo en el menú, ¿qué? Yo en el talud burger. O sea, la carne es un sabor y era más, ¿eh? Y lo que le mola mucho es la mermelada de bacon. A ver si aprieto más. Yo en la suya. El carnívoro se está mucho mejor, ¿eh? Yo creo que es más, o sea, le echas más para el plazo legal ahora. Bueno, una buena. A ver. Esto, por ejemplo, tampoco tiene mucha costa. Una carne tierna, gordita. A ver si está mejor gorda. A ver si. 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 A ver si.